Sube el volumen, ahora presentamos la noticia del momento, Noticias Generación News. Amigos de Noticias Generación News, gracias por estar al pendiente de esta información sobre un ataque en New York. La policía de New York indicó que hay una persona detenida en relación a una explosión en la céntrica estación de Port Authority, uno de los principales puntos de la ciudad de transbordo del transporte público cerca de la conocida Plaza Times Square. El sospechoso se encuentra herido, confirmó la policía, aunque su vida no corría peligro. Por ahora se desconocía la identidad del sospechoso o cualquier otra información, excepto que es un hombre. Las autoridades indicaron inicialmente que estaban respondiendo a reportes de una deflagración de origen desconocido. Medios locales citaron a fuentes policiales detallando que se habría tratado de una bomba de fabricación casera, pese a que aún no se ha dado más detalles, pero una asociación de policías de la estación indicó con su cuenta en Twitter que el sospechoso fue interceptado a punta de pistola. Varias líneas del metro, la línea A, C y E, fueron evacuadas y numerosas patrullas de la policía se dirigieron al lugar. Según mostraban las imágenes, Francisco Ramírez, un testigo citado, afirmó que oyó dos explosiones. Fueron dos explosiones. En unos pocos segundos, mientras iba camino hacia la salida, dijo, había policías por todas partes, añadió. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado de lo sucedido según la Casa Blanca, al igual que el alcalde de la ciudad, el demócrata Bill de Blasio. El pasado 31 de octubre, un hombre con una camioneta que Isis reivindicó como uno de sus seguidores, atropelló a numerosas personas y este es el segundo incidente en menos de dos meses. Más detalles en noticiasgeneracionnews.com Búscanos en el app de TuneIn Radio, Facebook, Twitter y YouTube o visitando www.noticiasgeneracionnews.com Noticias Generación News, la nueva forma de informarte bien.